Hogar de familias principalmente dedicadas a la pesca. La comunidad de las minas del municipio Cabecera recibió a los candidatos a diputados. Allí se desarrolló un intercambio que permitió conocer la situación y planteamientos de la colectividad para su posterior resolución, porque mejor es posible. Este es un barrio bien revolucionario que apoya en todo lo que podamos apoyar, pero no nos siguen los delegados ni los presidentes del consejo porque no tienen una respuesta para darnos. Y si no hay, hablar claro, no hay. No que vengan y te digan mañana, que el mes que viene, no. Vamos a trabajar unidos para echar para adelante esta comunidad que es buena. Perteneciente al Consejo Popular de Punta Gorda, fue este el escenario al que llegaron para expresar su compromiso con el pueblo por el que son candidatos. Llévense la seguridad que hoy no venimos a comprometernos con ustedes ni a hacer promesas de cualquier índole material. Simplemente venimos a compartir y conocer de sus inquietudes. Y todos juntos podemos hacer de las minas una comunidad mejor. Eso es lo que nos está pidiendo el país. Pero a veces pensamos que la responsabilidad de una persona, de un candidato a diputado, de un cuadro de gobierno, de un cuadro de partido, se deposita todo el encargo social que lleva una comunidad. Y básicamente somos nosotros los que vivimos aquí. Nosotros somos los que tenemos que velar. Nosotros somos los que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, apoyarnos y buscar soluciones. La etapa de presentación de los candidatos a diputados al Parlamento cubano se extenderá hasta el próximo 26 de marzo, día en que se desarrollarán las elecciones. Alien Armas Enríquez, NotiSut.